Una madre preocupada nos hace llegar la siguiente información donde denuncia a nuestra redacción reportando la situación que acontece en el Liceo Modalidad en Artes Pedro Aponte, en el sector de Herrera Santo Domingo Oeste. En el Liceo lleva tiempo ocurriendo inundaciones, poniendo en peligro la salud de los estudiantes. La preocupación de los padres ante esta situación es bastante, ya que los estudiantes se exponen al peligro de contraer enfermedades y cualquier tipo de accidente. Y asegura que las autoridades pertinentes no hacen la situación. Nos vamos ahora a Valle del Este. Este está ubicado en la calle Hípica. Y están también solicitando actuación por parte de las autoridades con el saneamiento de los filtrantes. De hecho, quieren que instalen otros, buscar la manera de colocar más filtrantes ante las inundaciones que constantemente y ante las lluvias inclementes, especialmente de los últimos días y de ayer, vean eso, una laguna que se formó en esta calle, pues quieren que le solucionen esta situación. Señores, sector Valle del Este, calle Hípica, eso es atrás de la avenida ecológica, al frente de Brisa. Da pena y da vergüenza. Este barrio no tiene síndico, alcalde, no tiene doliente. Desde que cae dos harinas de agua, mira cómo se pone esto. Es un abuso, mira, 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 es un abuso. Y desde el sector de Pedregale denuncian el cúmulo de los desechos sólidos en las vías, por lo que solicitan a las autoridades solucionar la situación. Miren eso, miren, miren, no tenemos ningún tipo de doliente, ningún tipo de doliente, lo fácil que está eso de resolver. Solo tienen que poner ahí una agua de guardia, que la misma calle es su compalación. Y nadie hace nada. Nos vamos a Villaesfuerzo, donde también hacen un llamado a las autoridades exigiendo algunas soluciones.